... Buenos días, buenas noches, buenas tardes a través del internet reportando actividad sísmica en las tierras aledañas a México nuestros vecinos de Centroamérica, Guatemala tuvieron actividad sísmica el día de hoy de 5.2 grados en la escala de Richter 4.7 en la escala de Richter en nuestra tierra hermana de El Salvador esperemos que todos estén bien nuevamente saludos desde México por favor visiten nuestro ministerio, que Dios los bendiga y que todos sigan bien adelante, bendiciones